Nunca imaginé encontrarme aquí despidiéndome de ti No me digas por favor que olvidar será mejor Vivirás por siempre en mis recuerdos Pero tiemblo solamente con pensar que te tengo que soltar Que recorreré sin ti la vida así Regres perdidos Se detiene mi respiración Duele ver que tu futuro no combina conmigo Y no quiere comprender mi corazón ¿Para qué fingir? Si sabes como yo Que este sueño terminó Somos fuego que se empleó El tiempo nos desvaneció Y se ha borrado todo lo que fuimos Pero tiembla solamente con pensar que me tienes que soltar Que recorrerá sin mí la vida Ciegas perdidos Se detiene mi respiración Duele ver que tu futuro no combina conmigo Y no quiere comprender mi corazón Bésame una vez más Y nunca mires atrás 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 Gracias por ver el video